En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Fuerte el aplauso No te imaginas Música Como todo mi mundo sin ti se ha tornado en tu soledad Como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Joel Solís, guitarrista de Los Bukis Los invito a que se suscriban a mi canal Ahí los espero